Hola amigos, ¿cómo están? En este momento hay un incendio de proporciones muy grande en la región del Ñuble y ya se están decretando alertas. Miren la noticia. Publicado el día de hoy, lunes 23 de enero del 2023 a las 3 y media de la tarde, 15 con 35, declaran alerta roja para comuna de Ranquil por incendio forestal. Ordenaron evacuar Paso Hondo. El Cenapred declaró alerta roja para la comuna de Ranquil en la región de Ñuble por el incendio en el sector Paso Hondo. De momento, según informó el organismo, van 15 hectáreas consumidas por las llamas en cercanías de la localidad de Ñipas. El fuego se encuentra cerca de viviendas en el sector de Paso Hondo. Se han desplegado de recursos a ellos Conad y la empresa Arauco. Según el portal de Cenapred, tras la información proporcionada por Conad y en coordinación con la delegación presidencial de Ñuble, se declaró alerta roja para Yanquil a partir de este viernes y hasta que las condiciones lo ameriten. Producto de esta emergencia, se ordenó evacuar el sector de Paso Hondo mediante el servicio de mensajería SAE. Aquí tenemos un Twitter oficial de Cenapred Chile. Atención, por el incendio forestal, Cenapred solicita evacuar sector Paso Hondo, comuna de Ranquil, región de Ñuble. Cenapred activó mensajería SAE. Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad de los equipos de respuesta. Este fue el mensaje que le fue enviado a la gente del sector. Bueno, las personas que están en la región del Ñuble, que tomen todas las medidas que corresponden, harta fuerza, como siempre, apoyo incondicional a los bomberos, y esperemos que no alcance a llegar a las viviendas, ni provoque accidentes, ni heridos, ni mucho menos de muerte, ni de personas, ni de animales. Personas que estén cerca de Ñuble, cuídense, y si gustan pueden compartir este video. Abrazo a todos. Que estén bien. Hasta luego.